Porque tú me abandonaste Negra por otro querer Ahora vienes a pedirme Que te perdone mujer Ahora vienes a humillarte A mi pieza arrepentida Pero no sé perdonar A una mujer de la vida Ahora vienes a humillarte A mi pieza arrepentida Pero no sé perdonar A una mujer de la vida Negra no sé perdonar Negra no sé perdonar Si la viera como anda Negra no sé perdonar Oye, yo, 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 yo No sé por qué será Negra no sé perdonar Oye que no hay nicha En el barrio que no sepa Negra no sé perdonar Oye no quiere, no quiere, no quiere Guarachas Negra no sé perdonar Que a la macu chévere Camila como chévere Negra no sé perdonar Mujer, mujer de cara bonita Y boca mentirosa Negra no sé perdonar Ella te falla que ahora Es que está sabrosa Negra no sé perdonar No quiere bailar la rumba Negra no sé perdonar Oye que ataca la que te rigo Te rigo, te tumba Negra no sé perdonar Paraguara, paraguara, charea Negra no sé perdonar Oye, si le corta la salita a la paloma No puede volar Negra no sé perdonar Echate, echate España, mamá Negra no sé perdonar Camara, 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 camara No le diga nada Negra no sé perdonar Es que esa mula destraccionera te va Negra no sé perdonar Paraguara, paraguara, charea Negra no sé perdonar Electricicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Gracias.